¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje, aprenderá una gran competencia general que es calcular razones de cambio de variables relacionadas utilizando derivadas de funciones. Esta competencia se subdivide en tres elementos de competencia, a saber, proponer modelos matemáticos a situaciones problemas reales utilizando funciones, calcular el límite de una función utilizando la técnica adecuada y calcular la derivada de una función utilizando la técnica adecuada. Cada uno de estos elementos de competencia se constituyen en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina modelando funciones. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina conociendo la magia de la recta y la segunda graficando funciones. La segunda unidad didáctica se denomina límites. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina estableciendo la continuidad de una función y la segunda conociendo los límites indeterminados y al infinito. La tercera unidad didáctica se denomina derivadas. En ella deberá estudiar cinco actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina usando límites para calcular derivadas. La segunda, conociendo las técnicas de derivación. La tercera, calculando máximos y mínimos. La cuarta, derivando variables relacionadas. Y la quinta, conociendo las aplicaciones de las derivadas. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada confrontando mi saber, que tienen como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Las derivadas están presentes en nuestra cotidianidad. En situaciones tan simples como cuando llenamos un recipiente con líquidos y analizamos cómo varía el nivel del líquido. Cuando conducimos una motocicleta a 80 kilómetros hora o cuando aceleramos un Fórmula 1. Cuando levantamos pesas en el gimnasio o cuando corremos dos kilómetros para entrenar. A nivel industrial se presentan en variables de producción, tales como velocidades, aceleraciones o fuerzas, y son de gran importancia para el control de los procesos productivos, sistemas mecánicos o elementos de máquina. Y podemos definirlas como la razón de cambio de una variable dependiente respecto a otra variable independiente. Las razones de cambio son el objeto de estudio del cálculo diferencial y es esta quien analiza el comportamiento variacional de las funciones para determinar sus puntos críticos útiles para establecer sus máximos y mínimos. La derivada de una función fue presentada por Isaac Newton para dar respuesta a situaciones problemas reales que involucren cambios infinitesimales de funciones y cuyas principales aplicaciones las implementó en la física mecánica para calcular velocidades y aceleraciones. Y fue esta herramienta matemática la que le permitió definir la segunda ley de Newton, ley de la fuerza, la cual establece el concepto de fuerza como la derivada de la cantidad de movimiento de un cuerpo, movimiento lineal, respecto al tiempo. El módulo digital de cálculo diferencial da respuesta a problemas que surgen no sólo de las ciencias exactas, sino de áreas como la economía, la administración, la ingeniería o la estadística, entre muchas otras, que involucren razones de cambio. Con este módulo académico de aprendizaje, aprenderá a interpretar el concepto de la derivada de una función, a conocer sus propiedades y técnicas de solución e identificar sus aplicaciones. Este módulo de aprendizaje se compone de tres unidades didácticas. La primera unidad didáctica, denominada modelando funciones, se centrará en la modelación y solución de situaciones problemas reales a través de funciones. La segunda unidad didáctica, denominada límites, se centrará en el cálculo de límites de funciones. Y la tercera unidad didáctica, denominada derivadas, se centrará en la modelación y solución de situaciones problemas reales a través de derivadas. Y se estudiará cómo éstas nos pueden servir para analizar fenómenos de tipo físico, electrónico, químico, entre muchos otros. Deberá estudiar actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación y se espera que con éstas pueda desarrollar las competencias propuestas. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos